Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía que le han devuelto La alegría Quien escribía versos dime quien era Quien le mandaba flores en primavera Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas A veces sueña y se imagina como ser aquel que tanto la estima Será más bien Hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos No sabe quien sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida Quien escribía versos dime quien era Quien le mandaba flores en primavera Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta Y cada tarde, al volver su esposo Cansado del trabajo, la mira de reojo No dice nada, porque lo sabe todo Sabe que es feliz, así de cualquier modo Porque él es quien escribe los versos Él es su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien le escribía versos dime quien era Quien le mandaba flores en primavera Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas Música 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 Gracias por ver el video.